¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café. Estamos nosotros aquí transmitiendo en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo en una mañana fresca de este medio invierno tropical que nos trae por aquí un poquito entre resfriados y medios acatarrados porque pues no estamos acostumbrados nosotros los de estas tierras de sol y arena a lidiar con los vientos del norte y nos llegan pues una vez al año muy allá de vez en cuando y es la hora en que típicamente tan pequeños maderenses y altamirenses sacan el oso polar ese que tienen ahí guardado en el guardarropa, los guantes, el gorro, pues todo lo que tenga que ponerse como si fuera a ir de excursión por allá por el polo norte. Pero así las cosas, Teo Venegas Maldonado, muy buenos días. ¿Qué tal José Lorenzo Sobrevilla? Muy buenos días, es un gusto saludarles esta mesa de café en este invernal lunes, un san lunes frío, la gente batallamos para levantarnos, sobre todo los pobres niños para ir a la escuela, qué difícil es sembrar en las nuevas generaciones los buenos hábitos, pero bueno, ahí está el resultado, los buenos hábitos conducen a la gente de bien a mejores niveles humanos. Y en esta ocasión, pues estamos listos para compartir información y opinión de lo que ocurre aquí en esta parte del paraíso terrenal, enviando saludos afectuosos a nuestros hermanos de habla hispana, a nuestros paisanos mexicanos y en especial a los de esta región huasteca, quienes están por cualquier parte del planeta con la bandera en alto, demostrando que son de aquí, donde es la gente de bien. Saludos. Por allá sembrando en el extranjero los tan pequeños, ¿verdad? Sembrando alegría, optimismo, bueno, este corazón que Dios nos dio para afrontar todo tipo de contrariedades, pero cuando vamos ahora, si nuestro director José Ángel Jefti que anda por ahí taloneando, buscando la noticia, pues vamos a ver qué dice el sol de Tampico y alimentarnos con lo que pasó todo el fin de semana, que ya sabe usted cuál es la noticia que está llenando las planas de los diarios, los contenidos de los programas de radio, de televisión, de internet, por todos lados está la noticia, pero vamos a buscar otras noticias que debe de haber. Claro que sí, el sol de Tampico tiene en su primera página noticias importantes, destaca Ocho Columnas, este periódico que dirige Agustín Jiménez Hernández y lo hace el mejor de la Organización Interior Mexicana. Dice a Ocho Columnas que la PGR coordina esfuerzos para desmantelar la red financiera, van tras el dinero de El Chapo, ejecutan dos órdenes de aprehensión con fines de extradición y se inicia el proceso formal, buscan cuentas de banco, inversiones, indagan lavado y también a sus familiares podrían llamar a comparecer al actor Sean Penn, a Kay del Castillo por el filme, cumple el altiplano, esto quiere decir que hay una entrevista que está grabada y circula por todo el mundo en donde El Chapo expone sus motivos y esta entrevista la concede a este actor, es Sean Penn según lo pronuncian en su idioma y aquí pues el Chapo dijo verdad, este es una filmación, es una entrevista exclusiva para el actor Sean Penn y para mi amiga Kate del Castillo, a ese sí le dice Kate, no es Kate. Y cumple el altiplano con los protocolos internacionales según Sales Heredia, sobrepoblación de 28.46 en el penal, tiene 238 reos más de su capacidad, son observaciones que hacen los periodistas en torno a este tan sonado caso de la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo Guzmán. En otra nota importante, la masa de aire polar que se siente en estos días aquí continuará por varios días más en la región. Otra nota importante, destina a petróleos mexicanos mil millones de dólares para producir diésel ecológico en la refinería de Ciudad Madero, es donde se aplicará este recurso. Define la Secretaría de Educación de Tamaulipas, criterios en inscripciones escolares. Otra nota importante, recibe el sistema DIF Tampico, donativo del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, les entregan esta comunidad de educación superior, material didáctico, lúdico y equipamiento al sistema DIF Tampico para beneficiar a niños que diariamente son atendidos a través de los diversos centros de educación en este organismo. En opinión del presidente del Consejo de Instituciones Empresariales Sur de Tamaulipas y Las Huastecas, José Luis Sánchez Garza, el alza del dólar complica la economía. En nota importante, bueno, esta información también de Altamira de Tamaulipas, construyen aulas para un telebachillerato en la zona rural de este municipio industrial. En Ciudad Madero, el ayuntamiento y el sistema DIF festejan a los niños con motivo el Día de Reyes y hoy escriben en sus columnas con café y media luz, Agustín Jiménez Cervantes, el cumpleaños del perro, Juan José González Mejía, nuevo inventario, historias de la ciudad, Aurelio Regalado Hernández y así lo dice Federico Lamont. Esta es la información de primera plana del Sol de Tampico. Así es, pues efectivamente ahí está. Algunos dicen, Teo, que el alza del dólar beneficia y otros dicen que perjudica según el lado de la banqueta donde veas este asunto, ¿verdad? Y es el mismo que acabamos de vivir en Argentina también. Y por otro lado, pues ahí tienes la noticia de la producción de esta planta de diésel ecológico que estaba ya anunciada desde hace como unos año y medio, dos años por ahí, que empezamos a dar la noticia de que venía la inversión para que en refinería se ampliara la capacidad de producción tanto de diésel como de gasolina y ahora pues yo imagino que ya será inminente la puesta en marcha de esta planta. Pero mira, yo quiero invitarte a que platiquemos un poquito pues de lo que no se menciona quizá como primera noticia en las planas de los diarios, pero sí a mucha gente le interesa que es el asunto de la sucesión gubernamental en Tamaulipas y la noticia es que hoy viajan a la Ciudad de México o van a tener una reunión importante allá en la Ciudad de México en el Partido Revolucionario Institucional, los cuatro nominados, los cuatro finalistas a suceder a la silla de Egidio Torrecantú, que son más o menos sin orden, primero las damas, la licenciada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, conocida como Paloma, Marco Antonio Bernal, Baltazar Hinojosa Ochoa y Alejandro Guevara Cojos, ellos son los cuatro nominados para ir hoy a reunirse ahí a la Ciudad de México y pues algunos dicen que son los finalistas que ya les van a dar la línea, que los van a convocar a la unidad, en fin, todo este tipo de cosas, aunque otros están comentando que esta inédita pre-pre-campaña donde no hubo reglas, donde se valió de todo por abajo de la mesa, aunque arriba al público, todo ha sido unidad, concordia y armonía entre los suspirantes, pues parece ser que dicen algunos analistas que puede dejar profundas heridas, ¿cómo la ves? Sí, definitivamente en toda competencia siempre hay un ganador y un perdedor mínimo y aquí sí hay tres perdedores, falta esperar sus reacciones a la hora de la llamada negociación, a la hora de tomar acuerdos, a la hora de sentarse a la mesa y aceptar la operación cicatriz que deberá de presentar como una propuesta el triunfador. Bueno, sería en este caso en Tamaulipas, en el caso de las alcaldías y diputaciones, ahí es donde vienen las negociaciones primeramente, el que gana la candidatura a gobernar tendrá que platicar con los otros para ver cómo se reparten las designaciones de los aspirantes alcaldías y diputaciones. Un amigo nuestro se va a representar a su partido a unos ocho municipios de zona rural, vamos a ver qué información nos llega de cómo se vive en la zona rural tamaulipeca, porque yo recuerdo hubo dos personajes que representaron a los habitantes tamaulipecos de las zonas agrícolas y rurales, como el cuarto distrito que tenía como cabecera Ciudad Victoria, capital del estado. Ese diputado federal fue Diego Navarro Rodríguez y en la zona norte, San Fernando y otros municipios estuvo como diputado federal el señor Gerardo Gómez Castillo, porque por la cercanía con Diego Navarro nos enteramos de muchísimas cosas que cuando venía a Tampico, Diego hablaba de la enorme tarea que tenía el gobierno federal pendiente con la gente que vive en esos lugares y las formas precarias en las que sobrevivían, no se puede llamar vida. Y lo que sucedía entonces por la década de los 80 en esa zona rural, no sé qué tanto haya cambiado, pero me llama la atención que en sus declaraciones que circulan por todo el mundo y en las redes sociales de este personaje al que se conoce más como el Chapo y al que se le ubica como un delincuente peligroso según las autoridades de los Estados Unidos policíacas, este hombre dice que su vida no tenía futuro en el lugar donde él nació, que a la edad de 10 años él no veía ninguna oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y que bueno, pues eso fue como una especie de puerta fácil, el dedicarse a ese tipo de actividades de las que lo están acusando para poder pues tener lo mínimo que se necesita para vivir bien, una ropa adecuada, un calzado adecuado, una casita digna y pues comida, lo primero que busca la gente es comer bien, no comer una vez al día y dos o tres días quién sabe cómo se come, entonces condiciones difíciles, ese es el trabajo que se tiene ahora en estas campañas electorales, vamos a ver qué radiografía nos presentan los aspirantes a representarnos en la Cámara Local de Tamaulipas y qué radiografía social y económica nos presentan los aspirantes alcaldes, serán 10 partidos políticos y cada partido político tendrá sus, cómo se llama esto, sus fórmulas y vamos a ver si van unidas las fórmulas y si tienen la misma visión para resolver los gravísimos problemas que tiene Tamaulipas en diversas regiones, esperemos que no lo vean así como, ay Tamaulipas centro, Tamaulipas norte, Tamaulipas sur, no, toda una entidad, todo un mosaico, cada uno con sus diversos problemas esperando soluciones y muchos de ellos añejas, entonces creo que hay mucho trabajo aún hasta para los que supuestamente pierden, aún para quienes no queden, porque se habla, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no, eres candidato a gobernador, pero puedes ser secretario, puedes formar parte del equipo del gobernador y puedes dedicar toda tu energía y tu inteligencia en esa área en donde el gobernador te quiere, por ejemplo, el desarrollo social, el desarrollo agropecuario, la ganadería, la educación, la seguridad, la salud, en fin, hay mucho trabajo y trabajo para todos, es que yo creo que nadie debe sentirse perdedor, sino que si hay muchas oportunidades hay que saber verlas y hay que ponerle todo el corazón, yo creo, pues ese es mi mejor deseo, ¿verdad? Para que nadie se sienta perdedor en caso de que no gane esa posición que aspira. Sí, en definitiva, pues ahí está otro de los detalles, como bien tú señalas, esta simetría social de ingreso y de estatus tan tremenda, tan marcada que hay entre el campo y la ciudad y en Tamaulipas, pues por más desarrollo que tenga, no es la excepción y la visión de alguien que llegue al gobierno debe ser paliar esta desigualdad, parece que luego se les olvida cargar esta responsabilidad grave de poder tener un buen equilibrio, una buena balanza para que, ¿cómo puedes tú hacer que el ingreso más o menos se, la brecha entre los que más ganan y los que menos no sea tan grande? Y en el campo, vaya que hay una serie de problemas ahí gravísimos de infraestructura y esto se traduce también en problema de producción y en problema de tenencia de la tierra, problema de capitalización para poder hacer las inversiones y de modus vivendi, porque todo mundo que tiene tres dedos de frente lo que quiere es estar en la ciudad y no en el campo por este problema, aquí lo vemos en la región que rodea Tampico, la zona conurbada Madero y Altamira, pues nada más basta ir unos cuantos kilómetros, Teo, hacia el campo, hacia la parte rural y darse cuenta del contraste en los modos y estilos de vida, en la forma de vestirte, de hablar, de alimentarte, de divertirte, hay una enorme, enorme distancia y esto pues no nos atrevemos todavía a tomar las riendas para decir hay soluciones, hay maneras de poderlo lograr y es implementando mecanismos para hacer que la vida en el campo tenga los estándares de bienestar que tiene la ciudad. Muchísima gente, yo aquí en Corto conozco tres familias que completitas en esta década se ha venido a la ciudad sin dejar a nadie allá en su rancho, porque así le dicen, sin dejar en su pueblo a un solo ingrediente, un solo elemento de su familia y esto habla de este problema. Pues ahí tienes al trabajo que tendrán que hacer los que se encarguen del gobierno en estos próximos seis años porque parece ser que los contrastes pueden agravarse por el enorme desarrollo industrial que va a tener la entidad si es que llega a pegar del todo, pues la cuestión de la reforma energética, si se vienen estos megadesarrollos industriales en el norte del estado, concretamente la zona aledaña a Matamor, la cuenca de Burgos, toda esta zona que es riquísima en gas y petróleo y que van a explotar y que pues si llega a realizarse todavía va a desequilibrar más la cuestión del campo. Aquí pues son los pequeños propietarios y medianos propietarios en Demolipas los que llevan el soporte de la producción del campo y también hemos visto otro, otro detalle que a veces dejamos de lado, Teo, que es teniendo todo lo que es la costa hacia el Golfo de México, es uno de los estados de la República que tiene mayor cantidad de litorales y no tenemos una industria pesquera todavía que termine de despegar. Aquí en Tampico, por ejemplo, la industria que tiene que ver con la pesca del camarón y de otras especies está casi a nivel de sobrevivencia porque prácticamente se ha dejado abandonado. Después de una serie de problemas que por ahí revirtieron e hicieron crisis y entraron a un cuello de botella y no pudieron salir desde finales del siglo pasado en que tuvo un repunte cuando López Portillo hizo la exprocesión de la industria pesquera y volvió cooperativas lo que eran empresas privadas. Y de ahí se desmadejó y ha caído la producción, no han cuidado bien el recurso, ya no hay camarón como había antes, los americanos, cubanos, hasta japoneses se meten en aguas nacionales, se llevan el producto, con la explotación petrolera pues se han contaminado aguas también, lo que ha bajado la pesca y pues toda la industria pesquera y a lo largo del litoral de Tamaulipas es una situación similar a la nuestra, pues ahí tenemos otro enorme recurso que no hemos aprovechado debidamente. En fin, parece ser que no estuviéramos haciendo el recuento de lo malo, pero esta es pues a lo mejor un señalamiento que puede servir para un apunte ahí a la hora que vayan a integrar la cartera de asuntos pendientes para gobernar el Estado. Por lo pronto pues ahí tenemos estos cuatro notables. Y otra cosa que me gustaría analizar es ese detalle también, vamos a llamarle simpático, de que si llega Juan o Pedro, todo el equipo de simpatizantes que está en cascada, dependiendo de la candidatura aprobada de Juan o Pedro o María, son los que se van a ver beneficiados para sus aspiraciones, ya sean a la diputación local o ya sean a las alcaldías. Todos los que están en esa hebra, en ese rosario de cuentas que se tejen abajo de la figura de un candidato. Ya tienes, por ejemplo, un grupo de guevaristas que están muy definidos, muy claritos, el grupo de los Bernalistas también, que traen comerciales en la radio, jingles ya promoviendo la candidatura de Bernal, los simpatizantes de Paloma, en fin, son grupos muy definidos que a final de cuentas, pues la pregunta en el aire es si cuando nombren a otro que no era el suyo, se van a plegar institucionalmente hacia el equipo del ganador o simplemente, como ahora está de moda en muchos que tienen polendas y aspiraciones, ¿emigran a otro partido o se van de independientes? ¿Cómo la ves? Sí, este fenómeno de la migración, pues definitivamente que no se va a poder detener por una sencilla razón. Antes, el partido daba línea o el presidente daba línea y a través de esa línea se iban alineando todos los demás y no había ningún problema. Ahora que se les ha permitido, o más bien que no se ha podido evitar que haya gente que manifieste abiertamente sus simpatías por alguno de los aspirantes, pues definitivamente eso le llaman políticamente los periodistas dar color. Como bien señalas, ya se ha visto quiénes son los bernalistas, quiénes son los alejandristas o los guevaristas, porque hay dos alejandristas, ¿verdad? Hay unos etienistas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a alguien le toque la luz verde o el dedo, verdad, que le den el dedazo y digan, vas tú y le digan a los otros, ustedes esténse ahí porque ese es el que va y súmense a él. Entonces, a la hora de las sumas, vamos a ver si funcionan las matemáticas, porque si habrá algunos que se rebelen a la disposición del partido que no sean tan disciplinados, van a buscar la independiente, porque ya anunció el Instituto Electoral, el INE en Tamaulipas, que sí está contemplada la figura del candidato independiente. O sea, hace falta ver quién va a ocupar el quinto lugar por lo pronto en la independiente y si son diez partidos, el onceavo va a ser el independiente. O si hay dos o tres independientes, vamos a ver cómo les va a esos independientes de los que, pues, ya no ha habido nombres de quién quiera ser independiente. No sabemos si el señor Chavira va por ahí, ¿no? Ahí él va por algún partido político. Él va como independiente y parece ser que es la intención que hoy se está registrando ante el INE y están esperando también los de la corriente de izquierda, vamos a decir, PRDistas, petistas, si funciona la coalición PAN-PRD para apoyar a un candidato a gobernador, porque nada más se le permite coaligarse para apoyar un candidato a gobernador. Para apoyar a alcaldes y diputados, no, nada más candidato a gobernador. Entonces, de eso va a depender qué tantos independientes se animen a juntar esas ocho mil firmas que tienen que presentar ante el INE de adeptos, a pegarse a una asociación civil o formar a una asociación civil y, en fin, cumplir todos los requisitos que cada día le están poniendo más arriba el INE para que puedan lograr su registro. Les pone la canasta muy alta a los independientes. Se está subiendo la canasta. Les tienen miedo, ¿verdad? Fíjate que en esto de las aspiraciones independientes a ocupar un cargo público, me comentaron, hace unos días me comentaron en Madero que hay dos personajes que aparecen y que falta que tomen las decisiones, tanto los partidos como ellos, de esta definición. Por ejemplo, está el partido Morena, es el movimiento de regeneración nacional, cuyo líder visible es Andrés Manuel López Obrador, exaspirante de la presidencia de la República, que de acuerdo a cómo vayan las cosas, va a apuntalarse para ser el primer candidato a suceder a Enrique Peña Nieto. En Madero, dos personajes, uno es Joaquín Hernández Correa, quien pudiera ser candidato del PRD al gobierno de Tamaulipas o, si el partido decide hacer alianza con el PAN, pudiera o cambiarle la suerte al Joaco o que se refuerce la posibilidad de que él ocupe la alcaldía de esta urbe petrolera, de la que su padre hacía a su hogar para la toma de decisiones nacionales y sea otra vez alcalde. En el otro personaje que aparece, y también podría ser el candidato Morena, o podría ser hasta independiente, es Carlos Enrique Venegas Camacho, un hombre que defendió el movimiento petrolero cuando se pretendía desaparecer la refinería número uno de Ciudad Madero y se pretendía desaparecer al sindicato petrolero, sobre todo la sección uno. Y bueno, el conflicto estaba muy difícil, a tal grado que su defensa y la defensa de los derechos, primero de los viejitos, de los jubilados, de los fundadores del sindicalismo en el país, le causó que él pisara la cárcel, porque la decisión del gobernador Manuel Cavazos era cumplir con el compromiso del Tratado Libre de Comercio, encabezado por el presidente Salinas, de poner orden en el sindicalismo en México. Y bueno, pues ahí mordió polvo Carlos. Sin embargo, muchos petroleros y mucha gente en Ciudad Madero ven con mucha admiración y respeto a Carlos por el linaje, porque don Serapio, su abuelo, fue un personaje que dio el primer paso para el movimiento sindical petrolero, y de ahí como ejemplo para todos los demás. Entonces, ahí hay dos personajes en Ciudad Madero que están en la izquierda, y bueno, yo creo que honran a la izquierda. En el caso del PRI, bueno, ahí vemos cómo se ha fragmentado un grupo que antes era sólido y que encabezaba José Guadalupe González Galván, exalcalde y una figura también destacada en Madero, pero como hay ciertos conflictos incluso al interior del sindicato petrolero y aún en la sociedad civil, porque el licenciado González Galván es sociedad civil vinculada con los petroleros por su capacidad de ser abogado y notario, pues no la ve fácil. Un aspirante fuerte en Madero por el Partido Revolución Institucional es el actual diputado, quien ha ocupado la presidencia del Congreso local como coordinador de los PRIistas, y este joven legislador podría ser el candidato del PRI a la alcaldía. Entonces, en ese orden todavía el PRI no toma una decisión porque están esperando, en Madero, porque están esperando cómo se configure la serie de aspirantes o el grupo de aspirantes, primero el que va para gobernar Tamaulipas, primero el candidato del PRI a gobernador y después todos los demás. Por eso abajo no se saben muchas cosas de cómo van los acomodos. Ahorita están como haciendo la sopa, según dicen en las mesas de dominó, se está haciendo la sopa a penes. Esa es la percepción. Por eso nosotros estamos percibiendo y escuchando a la gente que sabe de estos movimientos aquí en Tampico, Medio y en Altamira. En Altamira, fíjate que haciendo la reflexión con respecto a los compromisos y las tareas pendientes con los altamirenses, el día de hoy nos enteramos que una persona falleció, la encontraron muerto, víctima de una golpiza que le propinaron, en una casa de esas abandonadas, a un fraccionamiento de esos conjuntos habitacionales para trabajadores que se adquieren a través de crédito de Infonavit, pues las casas no están habitadas y no están habitadas porque los beneficiarios de esas casas no ven las condiciones de seguridad, no ven la vialidad, ven problemas de abandono, las casas están muy bonitas o las entregan muy bien, pero como no las habitan, así como anda la gente de revuelta, se mete a esas casas, las habita y suceden cosas. Es lamentable, ahí hay una tarea pendiente de las autoridades legislativas y del gobierno próximo, o el actual si se puede, porque eso es urgente, de que pongan orden en esos nuevos conjuntos habitacionales, porque ahí está, es el crecimiento de Altamira, Altamira le garantiza a los que llegan la oportunidad de tener un empleo y asimismo el empleo tiene un salario digno y está contemplado que el beneficiario con un empleo tenga derecho a su casita y tenga derecho a la seguridad social, pero la autoridad local le corresponde el equipamiento urbano, o sea, calles bien trazadas, bien iluminadas, vigilancia y transporte, o no sé en qué orden los quieran, pero esas son necesidades. Pues Teo, se nos ha acabado el tiempo definitivamente, no atinamos a encauzarnos en el tema este que es la sucesión del gobierno de Tamaulipas, pues nos despedimos con una noticia que está siendo viral ahorita también en redes sociales, que es el fallecimiento de este señor que fue, pues dicen unos leyenda, icono en el rock del mundo, que es el señor David Bowie, un señor que por ahí se caracterizó por los escándalos que protagonizó, filmó algunas películas, grabó algunos discos de, a mi juicio, una calidad más o menos regular, y pues ahí está, dando la vuelta al mundo a la noticia del fallecimiento de David Bowie, y la otra noticia que ya usted y yo sabemos que estará en boca de todos en lo que resta de la semana, esta noticia que ha cimbrado también en México todos los metideros, todos los centros del comentario, el análisis, la opinión, aunque el pulso, el pulso que se toma en la nación es generalizado de una falta de credibilidad en los hechos, y pues eso no lo podemos nosotros los comunicadores, hacer que cambie, que se enfoque hacia otra ruta, sino nada más consignarlo. Pues por hoy ha sido todos amigos, nos esperamos ver mañana en esta sumesa de café, vamos a ver si podemos traerles un invitado para poder condimentar una buena charla acerca de las cosas que pasan aquí en Tampico. Gracias. 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 Gracias.